El día martes, en horas de la mañana, nosotros tomamos intervención a raíz de una denuncia de una persona de sexo femenino, de 40 años de edad, que había ingresado al sector del hospital de complejidad 6 con lesiones en su cara. El personal policial se constituye en el lugar, entrevista a la persona. La misma había sido agredida por su pareja, un masculino de 46 años, lo que le produjo un corte de 8 centímetros en el frontal de la cara, por lo cual tuvo que ser suturada. Posteriormente, se le dio intervención al juzgado de familia. Esto constituye una causa por violencia de género. A raíz de esa situación, y teniendo en cuenta que las lesiones eran de gravedad, se solicitaron la diligencia pertinente, en este caso una diligencia de avalanamiento que se llevó a cabo el día de ayer, en hora de la tarde, alrededor de las 18.30, en la calle Jaime de Nevare, en la manzana 712 del barrio central. En la zona esa se ubica un complejo de departamentos, de alquiler aparentemente, donde se procedió a verificar el interior en procura de la persona, la identificación, y buscar armas en general, y establecer los motivos de la agresión y la amenaza. Se procedió a la identificación de la persona, un masculino de 46 años, como dije anteriormente. No se encontraron armas, y que los resultados en búsqueda de armas fue negativo. Se lo notificó de la causa de lesiones y amenazas, en razón de que le había producido la lesión a la expareja. Y en este caso se procedió a localizar dentro del domicilio una sustancia prohibida y que a la prueba de verificación, arrojó como resultado que se trataba de clorhidrato de cocaína, en una cantidad aproximada de 590 gramos, o sea, más de medio kilo. A raíz de ello se fija el lugar y se le da intervención al área de antinarcóticos de acá de la localidad. Quien concurre al lugar empieza a hacer los trámites pertinentes y en la búsqueda se logra determinar también que en el lugar había elementos de fraccionamiento o de corte, tal es así que se procedió el secuestro de 6 glister de pastillas de clonacepal, y había el elemento de comercialización, tal es un... son tres balanzas de precisión. Había dinero en efectivo de diversas denominaciones, en un total aproximado de 40.000 pesos, y se encontraron dos bolsas conteniendo microtubos para fraccionamiento de esta sustancia. Esta situación fue puesta a disposición del juzgado federal 2 de Neuquén, quedó a cargo el agente de antinarcóticos, que es el responsable de llevar adelante la investigación, y la persona fue, por esa causa prendida, expuesta a disposición del juzgado federal. Ese procedimiento se llevó ayer alrededor de las 18.30 horas, finalizó cerca de las 22.30 horas, llevó bastante tiempo su realización. El día de ayer también, a raíz de la investigación...